¿Sabía qué? Si está inmigrando a los Estados Unidos como residente permanente legal, debe pagar la tarifa de inmigración en línea del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS, por sus siglas en inglés. Entonces, registrándose en el sitio web myaccount.uscis.gov, a menos que usted cumpla con una de las excepciones, el USCIS usa esta tarifa para procesar su paquete de visa de inmigrante y producir su tarjeta de residente permanente, comúnmente conocida como Green Card, y donde el USCIS recomienda encarecidamente que pague la tarifa de inmigrante después de retirar su visa de inmigrante y antes de partir hacia los Estados Unidos, haciendo uso de su número de extranjero y número de casos presentes en su pasaporte, A-Number y Case Number. Y si llega a los Estados Unidos y aún no ha pagado la tarifa de inmigrante del USCIS, se le enviará un aviso de pago con instrucciones sobre cómo pagar su tarifa. Y lo más importante, no recibirá su tarjeta verde o Green Card hasta que usted haya pagado, lo que es bastante complejo para usted, ya que esta tarjeta muestra su estatus migratorio, indicando que usted puede vivir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos. Si te ha gustado esta información, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, dar like y compartir con todos tus amigos. Y si quieres saber cómo registrarte en el sitio web myaccount.uscis.gov, no olvides ver el video que te dejo en la descripción.